Hola, este es un tutorial de la armonía de la canción en la oscuridad de presuntos implicados. Voy a tratar de enfocar la guitarra, principalmente el mástil, para que se vean los acordes que estoy tocando, que son los que tiene la canción. Voy a tratar de enfocar la guitarra, principalmente el mástil, para que se vean los acordes que estoy tocando, que son los que tiene la canción. Voy a tratar de enfocar la guitarra, principalmente el mástil, para que se vean los acordes que estoy tocando. Voy a tratar de enfocar la guitarra, principalmente el mástil, para que se vean los acordes que estoy tocando. Voy a tratar de enfocar la guitarra, principalmente el mástil, para que se vean los acordes que estoy tocando. Bueno, básicamente esa es la vuelta de la canción, sigue, vuelve a repetir exactamente lo mismo. Entonces, los acordes que usa cuando estamos, la canción está en mi, en tonalidad en mi mayor, empieza por la oncena, a ver si se alcanza a ver bien los dedos, y luego la vuelta empieza por el tercer grado, tercer grado, sexto grado de la escala, segundo y quinta, que es la sencena. Entonces, después hace la cadencia, ya cuando empieza a tocar modalmente, es la cadencia de fa sostenido, que sería el sol sostenido, menor, siete quinta, bemol, medio disminuido, do sostenido, alterado, fa sostenido, menor, y después hay una parte donde modula a do sostenido, dos, cinco, omo de do sostenido, menor, es básicamente, re sostenido, menor, siete quinta, bemol, o medio disminuido, son sostenido, alterado, y luego dos, cinco, uno de la, que puede estar en muchas formas, dos, cinco, uno de la, dos, cinco, uno de la, dos, cinco, uno de la, y básicamente dos, cinco, uno de la sostenido, y lo que lleva de, los acuerdos que lleva de mi mayor, que ya vimos que son, el sol sostenido, el tres y el seis, y el dos, y el cinco, que el cinco ellos lo dan con un sena, básicamente esos son los acordes que hace la canción, las cadencias que usa, espero les guste, y cualquier cosa que estamos a la orden, gracias.